Personas que se encontraban disfrutando con sus familias fuera de sus casas quedaron prácticamente atrapadas en horas de la noche este domingo tras las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad. Como quedó registrado en este video, un hombre que se movilizaba en una moto en cercanía al conjunto residencial de Cabipetrol quedó atrapado por la inundación que se registró en el sector. Un vehículo también quedó en las aguas. Como se ven las imágenes, el negocio abierto al público que está allí ubicado también quedó afectado por las inundaciones que se presentaron en la zona. Las sillas quedaron en medio del agua. Sobre esta situación, las autoridades han reiterado a la comunidad de hacer una correcta disposición de los residuos sólidos para que así las alcantarillas no se tamponen y así no se registren inundaciones que terminan por afectar a motociclistas, conductores y peatones.